Buenas tardes, muchachos. Bueno, como ustedes hemos visto la última clase, cáncer gástrico, ¿no? Y de todas las patologías digestivas que hemos hablado hasta ahora, muchachos, del esófago, del estómago, del duodeno y también cáncer de páncreas o de estómago, ¿cuál de estas que hemos ido comentando, muchachos, creen ustedes que puede provocar como complicación una hemorragia? Ya lo hemos comentado, varias de ellas. ¿Cuáles pueden provocar una hemorragia? Por ejemplo, si tenemos una úlcera en el esófago, ¿podrá, o una erosión en el esófago, podrán provocar grados variables de hemorragia en el tubo digestivo? Obviamente que sí, ¿no es cierto? También la enfermedad dulcerosa péptica, ¿no? La enfermedad dulcerosa péptica, como existen soluciones de la mucosa, pueden ser causa de hemorragia digestiva alta, ¿no? Los tumores también, los tumores también. Entonces, como verán, son varias las patologías que pueden condicionar eventualmente como complicación una hemorragia del tubo digestivo, obviamente manifestada básicamente por hematemesis y el hecho de que el paciente va a tener las conocidas melenas, ¿no? Y miren, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos. ¿Qué es la hemorragia digestiva alta? ¿Qué entienden ustedes? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es la hemorragia digestiva alta? Es la hemorragia o pérdida de sangre, como indica acá, originada en el tubo digestivo alto, en el esófago, en el estómago o duodeno. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite para considerar hemorragia digestiva alta? El ángulo de traits, ¿sí? ¿Y quién me puede decir qué es el ángulo de traits? ¿Quién se acuerda qué es el ángulo de traits? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Es el límite entre el duodeno y el yeyuno, ¿se acuerdan? El duodeno es hasta el ángulo de traits y a partir del ángulo de traits empieza el yeyuno, ¿se acuerdan? El intestino delgado. Entonces, eso nunca deben olvidarlo. Y alguno de ustedes me podría decir, ¿a qué denominamos hemorragia digestiva baja? ¿Cuáles son los márgenes para designar a un paciente ya no alta, sino hemorragia digestiva baja? Se considera baja a partir del ángulo de traits hasta el ano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre deben manejar adecuadamente los conceptos y los márgenes de dónde a dónde abarca la alta y la baja. ¿Estamos de acuerdo? Y se dice que la hemorragia digestiva alta es una de las complicaciones más graves del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la imagen, miren, tenemos una úlcera en el tubo digestivo y está presentando un sangrado activo, achorro. Miren, si este cuadro no es tratado oportunamente, puede poner severamente el riesgo la vida del paciente. Entonces, por eso decimos que es una de las complicaciones más graves del aparato digestivo y un frecuente motivo de hospitalización. Obviamente, cuando el paciente venga con este cuadro, inclusive puede venir con grados variados de shock hipovolémico, no podemos mandarle al domicilio, debemos internarlo al paciente para estudiar adecuadamente la patología que está presentando en el momento. ¿Estamos de acuerdo? Y las dos causas más habituales de la hemorragia digestiva en realidad son la úlcera P estómago y el duodeno y la secundaria a hipertensión portal. Ahora, ¿qué personas llegan a tener hipertensión portal? Las personas que tienen cirrosis hepática habitualmente en nuestro medio, que es la causa más frecuente. Hay muchas causas de hipertensión porta, pero la más frecuente es la cirrosis hepática en nuestro medio. Es decir, el hígado que está completamente alterado en su morfología, en su arquitectura y en su estructura, hace de que los vasos porta, al ingresar dentro de ese hígado enfermo, encuentren resistencia al flujo sanguíneo portal. Y obviamente, ¿cuál va a ser la consecuencia? Hipertensión portal. Y este exceso de presión en la vena porta va a ocasionar o va a originar lo que se llaman las colaterales portosistémicas. Y si ese exceso de presión trata de descomprimirse por la vena ácigos, va a determinar la presencia o la formación de várices en el interior del esófago, a lo que denominamos hemorragia digestiva alta, perdón, a lo que denominamos várices en el esófago. Y obviamente, son causa también de hemorragia digestiva alta varicosa, que es otra que la vamos a comentar más adelante. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es la relación que deben saber de la hipertensión porta y la hemorragia digestiva. Entonces, esas son las causas más frecuentes. Aquí está el ángulo de traits, para que nunca lo olviden. ¿Dónde hemos dicho que está el ángulo de traits? ¿Qué es el ángulo de traits? Es el límite entre el duodeno, que es esto, y el IEI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se denomina hemorragia digestiva alta al sangrado del duodeno, del estómago y del esófago. ¿Estamos de acuerdo? Eso nunca lo olviden. Hablando un poquito de historia, ya los egipcios hace muchos años atrás, en el año 1500 a.C., hicieron bastantes estudios sobre esta patología, incluyeron en sus papiros descripciones bastante detalladas sobre la pérdida sanguínea del tubo digestivo. Y, obviamente, dieron bastantes conceptos que han permitido su mejor conocimiento. En el papiro egipcio de Ebers, por ejemplo, se describe la úlcera péptica. En algunas obras de Hipócrates, demuestran que los griegos conocían la complicación hemorragica de la úlcera péptica. Galeno, en el siglo II a.C., describió los síntomas. Perdón, un minutito. Te estoy pasando clases, te voy a volver a llamar. Chao, chao. Entonces, Galeno, en el siglo II a.C., describió los síntomas y complicaciones de la úlcera péptica y observó el color negro de las heces. Es decir, en las descripciones de Galeno, ya se hace mención a lo que hoy conocemos como melena, a la coloración negruzca o alquitranada de las heces fecales cuando el paciente ha tenido una hemorragia digestiva alta. El médico Celio Aureano, en Roma, comprendió que la pérdida de sangre podía tener muchos orígenes. Y miren, este gran aporte al mejor conocimiento de la patología indicó que podía haber varias causas de hemorragia del tubo digestivo. Y eso es lo que sabemos en la actualidad. Y se recomendó, miren, que en esta época tan lejana, en esa época tan lejana, se recomendó identificar el punto de sangrado. Y tenía toda la razón. Eso es lo que hacemos ahora, ¿no? Por endoscopía identificamos cuál es el punto de sangrado, qué etiología tiene el paciente de hemorragia digestiva, ¿no? Antes de iniciar, obviamente, el tratamiento, insistía en instaurar una adecuada alimentación temprana luego de tratar oportunamente al paciente, ¿sí? El médico Merlin Gratz, en 1935, recomendaba una alimentación precoz, algo similar que lo que recomendó Celio Aureano, sobre todo en pacientes que se suponía sangraban de una úlcera. Litré, en 1839, ¿sí? Describió un caso de un hombre fallecido por abundante vómito de sangre y que al practicarsele autopsias encontró una úlcera del canal pilórico. ¿Qué les parece? Lo que ratificó los estudios que se habían hecho en todo momento, ¿no? Entonces, los mejores conocimientos de esta patología se han realizado también realizando autopsias, ¿no? Con varios, estudió varios casos, ¿no? Morgazmi describió anatomopatológicamente la úlcera gastrodoinal y fue el primero en describir la hemorragia digestiva causada por hipertensión porta. Ya hemos hablado de por qué se presenta la hipertensión porta. Crubelgier es uno de los médicos más reconocidos en el estudio de la enfermedad ulcerosa péptica, famoso por haber sido tradicionalmente el que describió la úlcera redonda de Crubelgier, es decir, las lesiones ulcerosas que podemos encontrar, sobre todo en el estómago, ¿no? Él decía de que el paciente que tenía úlcera tenía alteración del apetito, tristeza insuperable, digestión laborosa, y tenía toda la razón. Digestión laboriosa se refiere al hecho, al cuadro dispéptico que presenta el paciente, ¿no? Alteración del apetito. Obviamente, si el paciente tiene una enfermedad ulcerosa péptica, no quiere alimentarse con normalidad, ¿no? Y esto está sumado habitualmente a cuadros de estrés o tensión nerviosa. Por eso decía que se presenta en pacientes que presentan tristeza insuperable. Entonces, tenía mucha razón Crubelgier hizo bastantes aportes al mejor conocimiento de la enfermedad ulcerosa péptica. Y también describió la complicación que es la hemorragia, ¿no? Bueno, hablando un poquito de la epidemiología y la etiología. La incidencia de la hemorragia digestiva alta oscila entre 50 a 150 por cada 100 mil personas por año en Europa y en Estados Unidos y en Norteamérica, ¿sí? La relación varón-mujer es de 2 a 1, es decir, es mucho más frecuente en el sexo masculino. La edad de presentación parece haber aumentado en los últimos años. Habitualmente, esta patología la vemos a partir de los 40, 45 años. Pero no es raro, ¿sí? No es raro ver también personas más jóvenes. Dependerá de la etiología, ¿no? Y se ha establecido que más de un 45% de pacientes con hemorragia digestiva alta tienen más de 60 años. Por eso habíamos dicho de que la edad de presentación parece haber aumentado. ¿Por qué creen que ustedes que la hemorragia digestiva alta aumenta? Ahora la estamos viendo en personas mucho mayores. ¿Por qué creen? ¿Cuál será la causa? ¿Alguno de ustedes se da cuenta de todo lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Cuál podrá ser la causa? El hecho de que el paciente mayor, los pacientes mayores de 50, 55, 60 años, consumen bastante cantidad de aines que son antiprostaglandínicos para tratar enfermedades crónicas como la artritis, la hemorragia hematoidea, patologías artrócicas, lumbalgias. Entonces, a eso se debería el aumento de la hemorragia digestiva alta más en personas mayores. Son factores de riesgo para que el paciente tenga una hemorragia digestiva alta. Edad, obviamente. Lo que les decía, mayores, 60, 65 años. El paciente con patología concomitante es muy importante como factor de riesgo. Es decir, aquel paciente que tiene cirrosis hepática, obviamente va a tener hipertensión porta y puede tener hemorragia digestiva alta, la varicosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es un factor de riesgo, la cirrosis, alteraciones de la coagulación. Obviamente, cuando el paciente tenga un sangrado, el sangrado va a ser mucho más significativo porque este paciente, si tiene un trastorno de la coagulación, va a sangrar mucho más. ¿Sí? Por eso es un factor de riesgo. La ingesta de fármacos, aquí está. Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, lo que les decía, ¿no? Todos los que ustedes se acuerden, el ácido acetil salicílico, la indometasina, el ketoprofeno, el ibuprofeno, todos los que ustedes se acuerden. Entonces, son antiprostaglandínicos. ¿Estamos de acuerdo? Los anticoagulantes, el hecho de que el paciente que toma para tratar, por ejemplo, una patología de una tromboflevitis, una formación de coágulos en las extremidades inferiores, un anticoagulante. Es decir, este paciente está tomando medicamentos que alternan su coagulación sanguínea y cuando tenga un cuadro de sangrado, obviamente va a sangrar mucho más porque está anticoagulado, ¿no? Es un factor de riesgo, ¿sí? Hablando de la aspirina, aproximadamente, ¿sí? Según algunos estudios, el porcentaje como factor de riesgo para que el paciente haga una hemorragia digestiva alta es 130% veces más de riesgo que en los sujetos normales. ¿Qué les parece? Antecedentes personales de úlcera. Es decir, el antecedente que el paciente ya tuvo episodios anteriores, ¿sí? O ya fue diagnosticado de úlcera y ya tuvo eventualmente una complicación hemorragica. Entonces, ese es otro factor de riesgo. Como indica acá, el sangrado anterior. Y obviamente la ingesta de alcohol que va a provocar en el transcurso del tiempo cirrosis hepática, hipertensión porta, varices en el esófago y estas pueden sangrar y darnos hemorragia digestiva alta varicosa. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, esta es la gran clasificación que existe de hemorragia digestiva alta. Comprende dos grupos didácticamente divididos. Los dividimos básicamente en hemorragia digestiva alta varicosa y no varicosa. Obviamente el concepto está claro, ¿no? No varicosa cuando no hay varices en el tubo digestivo. Cuando la hemorragia es consecutiva a la no presentación de varices. Y la varicosa cuando es secundaria a la presencia de varices en el tubo digestivo, ¿no? Esa es la diferenciación que debemos hacer siempre. Y miren, hablamos un poquito del concepto de hemorragia digestiva alta no varicosa. Primero vamos a estudiar la no varicosa. ¿Cuál es lo que hemos dicho? Es el concepto. El concepto no varía, ¿no? Se considera hemorragia digestiva alta no varicosa, aquella que tiene su origen por encima del ángulo de traits. No se olviden. Es decir, en la cuarta porción duodenal, ¿no? Y que no se debe, obviamente, por eso se llama no varicosa, y que no se debe al sangrado de varices esofágicas o gástricas. Eso también hay que aclararlo, ¿no? Y hablando un poquito de la etiología, la mayoría de las HDA no varicosas, el 80-90%, miren, son de causa no varicosa. ¿Qué les parece? 80-90% no varicosa. Siendo de estas la úlcera péptica la patología más frecuente, la úlcera péptica la causa más frecuente. Lo primero que deberían pensar. 50 al 70% de los casos. ¿Qué les parece? En nuestro medio, más del 95% de las úlceras, como ya hemos comentado, varias veces están asociadas a qué? A la toma de AINES, ¿no? Y a la presencia del HP, del helicobacter pylori. Otras causas de HP, de hemorragia digestiva alta menos frecuentes, son todas estas, miren. Erosiones gastrodurinales, lo que hemos comentado, ¿no? ¿Qué es erosión en el tubo digestivo? Hemos dicho, aquella lesión lineal que se presenta por el consumo también, por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, por los AINES también, ¿sí? Estamos de acuerdo. Y la característica de estas erosiones es de que son lineales y miden menos de 5 milímetros, hasta 5 milímetros. Por encima de 5 milímetros ya se habla de una úlcera, como hemos comentado, ¿no? Entonces, erosiones gastrodurinales, 8 al 15%. Esofagitis, ¿se acuerdan? Que hemos hablado de que hay un montón de esofagitis, ¿se acuerdan? Y también puede haber esofagitis erosiva, ¿sí? Puede haber y pueden haber úlceras esofágicas, ¿se acuerdan? Entonces, todo esto es causa de 5 al 15% de hemorragia digestiva alta no varicosa. Las varices, 5 a 10% de los casos, pero esto no estamos estudiando ahora la varicosa, pero como comentamos, el porcentaje de las varices, 5 a 10% de los casos, ¿sí? El síndrome de Mallory Weiss. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es el síndrome de Mallory Weiss? ¿Han escuchado alguna vez qué es el síndrome de Mallory Weiss? Son desgarros esofágicos secundarios a actos bruscos de vomitar, ¿sí? Y esto está de moda. ¿En qué pacientes? En los bulímicos y en los anoréxicos, ¿no? El anoréxico aparentemente almuerza tranquilo con la familia, almuerza, muchas gracias, provecho, se retira, va al baño y se induce al vómito. ¿Por qué? Porque no quiere engordar. ¿Estamos de acuerdo? Es un trastorno, ¿no? De personalidad también de ese paciente. Y obviamente, al inducirse al vómito, puede provocarse desgarros esofágicos secundarios a esfuerzos bruscos en el acto de vomitar. 15% de hemorragia digestiva no varicosa. Tumores, 1%. Malformaciones vasculares. Por ejemplo, existe una malformación vascular que se llama el síndrome de Rendu-Ostler-Weber, que es una forma de telangiectasia hereditaria familiar. Es causa de hemorragia digestiva alta no varicosa en el 5% de los casos. Otros, más raros, 5% de los casos. Entonces, esta es la etiología más frecuente de la no varicosa, ¿sí? Hablamos de la causa más frecuente. ¿Qué hemos dicho de la causa más frecuente? Las úlceras no pépticas. ¿Y qué quiere decir el término péptico? Que hablamos de las úlceras que se encuentran en el estómago y en el duodeno. Miren, acá tenemos úlceras, pero estas úlceras ya están cicatrizadas, ¿no? Sin sangrado. Pues las pueden ver, sin sangrado, ¿sí? Bien, acá tenemos otra, miren este estómago. Este paciente tiene una pangastritis, está totalmente inflamado este estómago, una pangastritis, una gastritis difusa, ¿no? Pero además tiene úlceras este paciente porque tiene soluciones de continuidad. Soluciones de continuidad. Miren, acá igual, soluciones de continuidad en la región prepilórica, igual acá, ¿sí? Y aquí es otra úlcera en la región prepilórica y miren, ya con algo de sangrado. Esto puede ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿no? Igual acá, una úlcera gigante en la región prepilórica, en la pared lateral. Esta úlcera, ¿por qué decimos gigante? Porque mide más de 3 centímetros y está consangrado. Miren, se puede ver ya de que está babeando sangrado. Puede ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. Hablamos de las erosiones gastrodurinales, otra causa, como habíamos comentado, ¿no? Y miren, miren este videíto. Le estamos haciendo al paciente una endoscopía y vemos las erosiones. Aquí están las erosiones, ¿las pueden ver? Y obviamente puede ser causa esto de sangrado del tubo digestivo, ¿no? Entonces, estas son las imágenes de erosiones. Miren, le estamos haciendo una endoscopía, erosiones, ¿sí? Son soluciones de continuidad lineales que miden menos de 5 milímetros. Entonces, puede ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. Hablamos de esofagitis, ¿sí? Grados, variamos, hemos hablado un montón de causas de esofagitis, ¿se acuerdan, no? De origen bacteriano, de origen microbiano, por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, por micobacteria. Les he mostrado imágenes, ¿se acuerdan? Hemos hablado del síndrome de Plum & Vinson, o llamado también síndrome de Patterson-Kelly. Un montón de causas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y miren, tenemos un esófago que parece que es pelado. Hola, ¿pueden ver la imagen? Se cortó un cachito. Bueno, este es un varic también, es grados variados de esofagitis que pueden dar sangrado por tener erosiones a ese nivel. ¿Estamos de acuerdo? Otra causa, varices esofágicas. Miren, este es el esófago. ¿Y qué les llama la atención en el interior del esófago? El esófago está completamente arteriado en su anatomía, morfología, en su estructura. Está lleno de paquetes varicosos. Miren, miren estas varices azuladas. Miren como las varices en las extremidades inferiores. Entonces, las varices se presentan habitualmente a consecuencia de hipertensión portal. No solamente puede haber varices en el esófago, también en el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto puede ser causa de hemorragia digestiva, ¿no? En este caso varicosa, ¿no? Miren, sangre ya, las varices ya están sangrando. ¿Sí? Entonces, es otra causa. El síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué hemos dicho que es el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Alguien me puede repetir? ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Desgarros. ¿Desgarros dónde? Desgarros esofágicos secundarios a esfuerzos bruscos en el acto de vomitar. Miren, aquí están los desgarros. ¿Pueden ver este desgarro en la pared lateral del esófago? ¿Sí? Aquí están los otros desgarros. Entonces, esto es causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos otro caso de Mallory-Weiss. Miren, este desgarro lineal. ¿Sí? Este es un caso de Mallory-Weiss. Aquí está el esfínter esofágico inferior, la parte terminal del esófago, y aquí está el desgarro. ¿Sí? Y obviamente con datos de sangrado. Por eso es causa de hemorragia digestiva, ¿no? Los tumores. ¿Sí? Es aquel paciente al cual le hacemos una endoscopía y ya no tiene esofagitis, ya no tiene úlceras, y no tiene tumores. Es decir, los tumores son friables al contacto porque están neovascularizados. Tienen circulación que se ha formado a consecuencia del tumor. Miren, están consangrados. Acá igual consangrado. Entonces, los tumores pueden ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. ¿Sí? También los tumores del estómago. Acá tenemos otro tumor localizado a nivel del estómago y consangrado. Puede ser causa de hemorragia digestiva. ¿Sí? La lesión de Dielafoi. ¿Qué es la lesión de Dielafoi? No sé si la han escuchado alguna vez. Es una malformación vascular en el estómago, localizada sobre todo en el cuerpo. ¿Sí? Y obviamente, si se erosiona esta malformación vascular, puede ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. Algo que denominamos lesión de Dielafoi. ¿Sí? Otra causa. Las angiodisplasias puede existir. Las angiodisplasias son malformaciones igual vasculares en el estómago o en el esófago que pueden ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. Como se puede ver acá, hay una angiodisplasia, ¿no? Y la hemobilia. ¿Qué es la hemobilia? La presencia de sangre, hemosangre, ¿no? Hemosangre. Sangre en la vía biliar principal o conducto colédoco. Miren, esta es la papila de váter, esto que ustedes ven aquí, es la papila de váter, ¿sí? O la ampolla de váter, ¿no? Y miren, se está viendo salida de sangre de la papila de váter o de la ampolla de váter. Puede haber alguna lesión, puede ser que el paciente haya sufrido un traumatismo y a consecuencia de eso, el paciente está presentando sangrado, ¿sí? Por la papila de váter, que es el lugar donde drena la bilis del conducto colédoco hacia el duodeno, en la segunda porción. ¿Se acuerdan? Entonces, la hemobilia es otra causa muy rara, pero sí se ven casos de hemorragia digestiva alta no varicosa. Entonces, y esa es la etiología frecuente, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la clínica. ¿Qué signos y síntomas presenta el paciente en la hemorragia digestiva alta? La típica hematemesis, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la característica de la hematemesis? La hematemesis puede ser vómito de sangre roja. Puede ser, si no ha habido demasiado tiempo de contacto de la sangre, del tubo digestivo con el ácido clorídrico, el vómito de sangre que va a presentar al paciente puede ser sangre roja, ¿sí? Fresca. O, más frecuentemente, es en borra de café, ¿sí? Lo que nunca deben confundir, muchachos, es de que el vómito típico de la hemorragia digestiva alta, es decir, de la hematemesis, es en borra de café, ¿sí? No es posáceo, no es posáceo. Algunos dicen es posáceo. No. Posáceo viene del puerro, que es una planta verde, ¿sí? El débito posáceo, el vómito posáceo, es un vómito verde retentivo que se ve en las obstrucciones intestinales altas. Eso no caracteriza la hemorragia digestiva alta. Lo que sí caracteriza es el vómito borráceo o en borra de café. ¿Estamos de acuerdo? Eso nunca lo confundan. Y el color del vómito, obviamente, como les he comentado, va a depender del tiempo de contacto de la sangre, ¿sí? Proveniente del tubo digestivo con el ácido clorhídrico. A mayor tiempo de contacto, habitualmente, el vómito va a ser, la hematemesis va a ser en borra de café, ¿sí? Pero, si el vómito, si la sangre no ha estado demasiado tiempo en contacto con el ácido clorhídrico, puede ser sangre roja, fresca. Eso también tomarlo en cuenta. Y lo que nunca debemos olvidarnos cuando estamos evaluando una hematemesis por una hemorragia digestiva alta es no confundirnos con hemoptisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les cuento que el otro día me llaman de una clínica particular, me dicen, doctor, por favor, queremos que evalúe un paciente con hemorragia digestiva alta. Bueno, voy a la clínica, evalúo al paciente y no era hemorragia digestiva alta, era un paciente con hemoptisis. ¿Qué les parece? Entonces, hasta médicos que ya tienen bastante experiencia pueden confundirse entre hematemesis y hemoptisis. No se olviden que la hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente, pero ¿de dónde? No es del tubo digestivo, de los pulmones o los bronquios causada por alguna lesión de las vías respiratorias. Y miren este cuadrito, este cuadrito nos ayuda para diferenciar lo que es hematemesis de hemoptisis. Hematemesis. La hematemesis, si viene del tubo digestivo, ¿se expulsará con vómito o con tos? ¿Quién me puede decir? Obviamente con vómito. La hemoptisis, si es de la vía respiratoria, con tos. ¿Cuál es el aspecto de la hematemesis? Sangre roja, oscura, negruzca o eventualmente en pozos de café o en borra de café. Esa es la apariencia, ¿sí? Pero dependerá del tiempo de contacto con el ácido clorhídrico. Puede ser también roja, fresca, como habíamos dicho. Ese detalle hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La hemoptisis. Siempre es una sangre color rojo, rutilante, rosada y bastante espumosa porque viene de la vía aérea, de la vía respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? En la hematemesis, si viene del tubo digestivo, ¿podremos encontrar restos alimenticiosos o no? ¿Quién me puede decir? Les vuelvo a repetir. Si la hematemesis viene del tubo digestivo, ¿podrá haber restos alimenticios con el vómito de sangre? Sí, doctor. Obviamente que sí. ¿Estamos de acuerdo? En la hemoptisis, no. No, porque no viene de la vía digestiva. Es acompañado de saliva, ¿no? En la hematemesis, obviamente, el paciente, los días previos estaba con clínica digestiva. El pigastral geurente, pirosis retroesternal, la dispepsia posprandial, todo lo que hemos ido comentando. ¿Están de acuerdo? Y en la hemoptisis, ¿qué clínica previa tenía el paciente? Clínica respiratoria acompañante. Es decir, estaba disneico, taquivneico, eventualmente con fiebre. ¿Qué les parece? Entonces, ese detalle hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo estará el pH en la hematemesis? El pH es ácido. En la hemoptisis, el pH es alcalino, ¿no? En la hematemesis, ¿existirá la posibilidad de que el paciente también nos refiere a que tiene melenas o en la hemoptisis? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? En la hematemesis, ¿existirá también melenas? Claro que sí. Y en la hemoptisis, no. No puede haber, no hay por qué haya melenas porque es sangre proveniente de la vía respiratoria, ¿no? En la hematemesis, habitualmente hay anemia. Eso nunca olvidarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sangrado es considerable, ¿no? En la hemoptisis no suele causar anemia. En la hematemesis, si el sangrado viene del tubo digestivo, ¿el paciente podrá, habrá la probabilidad de que tenga disnea? No, no tiene disnea. En la hemoptisis puede tener disnea. ¿Estamos de acuerdo? Y en la hematemesis, ¿cómo vamos a evaluar la hematemesis, la etiología de la hematemesis que ha presentado al paciente? Obviamente, le vamos a hacer una endoscopía digestiva alta, ¿no? Y en la hemoptisis le vamos a hacer una fibrobroncoscopía. ¿Están de acuerdo? Entonces, este cuadrito nos ayuda para que no nos confundamos entre hematemesis y hemoptisis. Además de hematemesis, ¿qué va a tener nuestro paciente? Melenas, ¿no? Son de posiciones de color negro, aspecto alquitranado, constituida por sangre digerida. Y además, ¿qué puede tener? Hematoquesia. De posición de sangre con sangre, de posición de heces con sangre roja. Generalmente, espesa de hemorragia distal al ángulo de 3. Es decir, más se ve más en una hemorragia digestiva baja, ¿no? Pero dependerá del tiempo, dependerá de la actividad del sangrado. Si el sangrado es activo, también puede deberse la hematoquesia a un hemorragia del tubo digestivo alto, ¿sí? Sin embargo, un sangrado profuso y rápido del tracto digestivo superior puede traducirse de la misma manera. Y esta es la característica de la hematoquesia, ¿no? Y nunca olvidar estos parámetros. La pérdida aguda de sangre puede tener ciertas repercusión, produciendo, obviamente, todos estos síntomas al paciente. Si está sangrando el paciente, entonces va a tener alteraciones hemodinámicas, ¿no? Puede venir el paciente hipotenso por el sangrado, taquicárdico, está con dolor abdominal, y obviamente puede tener palidez de las conjuntivas y las mucosas, ¿no? Anemia y piel mucosas pálidas, ¿no? Entonces, todo esto hay que valorarlo. Y el color del vómito va a depender, no se olviden esto, del tiempo de contacto de la sangre con el ácido clorhídrico. Si el vómito se presenta inmediatamente después del sangrado, es de color rojo, vivo, rutilante, ¿no? Porque no ha habido demasiado tiempo de contacto con el ácido clorhídrico. Pero si el vómito se presenta después de un tiempo, puede ser rojo, oscuro, café o negro. Más frecuente, en borra de café. ¿Están de acuerdo, no? Y la apariencia en borra de café se presenta cuando se precipitan los coagulos. Tomar en cuenta dos variables al momento de evaluar un paciente con hemorragia digestiva alta. La cantidad de sangre perdida que se evalúa por el estado hemodinámico del paciente, por sus signos mitales, y la velocidad de pérdida. Eso es muy importante de tomarlo en cuenta, ¿no? Miren, pacientes que pierden sangre en corto periodo de tiempo, eso está claro, ¿no? Tienen a mayor descompensación hemodinámica. Quiere decir que el sangrado que está determinando la hemorragia digestiva alta es de un vaso bastante importante, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Pacientes que pierden sangre en corto periodo de tiempo tienen mayor descompensación hemodinámica. Hemodinámica en comparación, obviamente, con aquellos que han perdido una cantidad similar o incluso mayor, pero en forma crónica o prolongada, ¿no? Y hay diferencias claras establecidas en cuanto al sangrado, en cuanto al tipo de sangrado, ¿sí? En relación con el vaso sanguíneo que ocasiona la hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, el sangrado ubicado en el territorio de la coronaria estomáquica o gástrica izquierda y en el territorio de la gastroduodenal determina hemorragias mucho más severas. Es por eso que cuando el paciente, a pesar de todo lo que hemos hecho y no mejora el paciente, muchas veces hay que operarlo a este paciente, abrir el estómago y suturar el lugar de sangrado que está teniendo el paciente. Y además, suturamos la coronaria estomáquica y la gastroduodenal porque están presentando sangrado activo. ¿Qué les parece, no? Y la actividad del sangrado al momento de la evaluación del paciente con hemorragia digestiva.